Perdón, yo coge otro avión y aquí no vuelvo No quiero otra desechación Tanto que te das a cantar Y cuando te necesitas Diste tu peor beso Sorry, baby, hace rato que yo te vi Y tocar ese rato Un lobo como yo no está en panuata Un lobo como yo no está pa' te pas como tú Pa' te pas como tú A ti te quedé grande Por eso estás con uno igualito que tú Oh, 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 oh Esto es pa' que te mortifiquen Mastique, trague, trague, mastique Y yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te sacrifico Me dejaste de vecino a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me eriste, me volviste más tú Las mujeres no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, clara Gente no es como suena Tiene nombre de persona buena, clara Es igualito que tú A ti te es como tú A ti te queda grande, por eso estás con uno igualito que tú Ya está Me dejaste de la puerta y la deuda en la hacienda